Hola, muy buenos días para todos ustedes y el alcalde de esta municipalidad indicó que avanzan satisfactoriamente las obras de construcción y remodelación del Hospital Integrado del Municipio de Sabana de Torres, precisamente para dar atención especializada a los pacientes de esta institución médica. Totalmente construida la segunda fase del Hospital Integrado de Sabana de Torres, luego de esperar por varias décadas la remodelación y actualización de la entidad en beneficio de los pacientes. Esta obra tiene algo adicional y es de que junto con el señor gobernador estamos buscando la opción de poder empezar a prestar servicios de segundo nivel a Can Sabana de Torres para que el Hospital de Sabana de Torres sea el principal en todo ese sector del Magdalena Medio. La inversión cercana en su totalidad a los 7.900 millones de pesos permitirá que este centro asistencial preste la atención especializada a cada uno de sus beneficiarios. Hay unos servicios de segundo nivel como lo es oftalmología, como lo es pediatría, como lo es ginecología, que son bastante ofertados por la comunidad y la idea es de que estos los podamos prestar acá dentro del municipio y de esa manera pues abarcar esa gran necesidad que tiene hoy Sabana. Sabana de Torres cuenta con más de 35.000 habitantes y es por ello que el gobernador de Santander llevará a cabo la dotación completa del hospital. Y es así como la primera autoridad de este municipio indicó que se estarán entregando estas obras para el año 2019 y de esta manera tener atención prioritaria a cada uno de los pacientes de esta institución. Por el momento la información que se registra desde la región del Magdalena Medio en el municipio de Sabana de Torres con la cámara de Henry Rincón Márquez informó para Oriente Noticias Alejandra Rincón. Gracias.